Veamos, fíjense aquí, no sé cuánto lo hicieron, ¿cuánto les dice que sale? Dice que queda 7.975, ¿cuánto? 22.825, también le sale eso, probable, veamos, veamos, no se puede equivocar, se puede confundir, ahora veamos, esto sería de qué forma, sería 5, sumatoria, igual a 1 hasta 10, de i al cubo, más 20, sumatoria de i igual a 1 hasta 10, de 20, creo que es más, no hay más creo, no hay de i, 20, 20i cuadrado queda, ahí está la cosa, entonces ahora sí vemos, para esto tenemos esto, aquí n ¿cuánto vale? n vale 10, entonces simplemente esto así vale a cuánto, a 5, por 10 por 11 sobre 2 al cuadrado, el siguiente ¿cuál es? 20 por 6, 10 por 11 por 21, ¿estamos? no hay más, entonces ¿qué queda aquí? a ver, este va con este, queda 5, quedaría 5 por 55 al cuadrado, tercera 3, 7, 2, y esto va con, esto queda 5, esto me queda más, 20 por 5, por 11, por 7, no sé cuánto queda ahí, ¿cuánto queda ahí? ¿perdón? 22,000, ¿estamos de acuerdo? a eso es que me refiero, justamente poder aplicar, y vean el último, por favor, para avanzar un poquito más, veamos el último, ¿perdón? el último, 970 dice que es, veanle por favor, ¿también le salió? ¿está bien? está bien, está bien, dice que queda 970, ¿todos tiene ya? bien, ¿esto pues simplemente qué está quedando? ¿está bien, está 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 bien, Igual Y otra vez tenemos la forma Es 4 Por 10 por 11 Por 21 sobre 6 Menos 12 Por 10 por 11 Sobre 2 Más 9 por 10 Esto es igual a cuánto Aquí Aquí está quedando 20 por 77 Menos 60 por 11 Más 90 Y esto dice que cuánto es 970 Vean por favor si tienen alguna pregunta Algo que no esté claro Si tienen claro esto Ahora si podemos avanzar Un poquito más ¿Puedo borrar ya? Si no Supongamos nosotros tenemos una región Determinada Supongamos tenemos esta función F de X Igual a X al cuadrado Y aquí lo ponemos Para X Que está entre 0 y 2 Nada más Es decir Aquí nosotros tenemos lo siguiente Fíjense Eje X Eje Y ¿Cierto? Hagamos esto opuesto Pongamos que aquí sea 1 Y acá sea 2 Y acá sea 2 Por conveniencia nada más Para que nos alcance Para que se pueda ver Aquí esto sea 1 2 3 4 Entonces si nos damos cuenta Aquí está este valor Así va Solamente ahí El objetivo va a ser el siguiente Calcular justamente esta área ¿Cómo calculamos esa área? Y aquí viene justamente Lo que les había dado Hace un momento Aquí vamos a suponer Lo siguiente Primeramente Para que lo comprendan Para que lo comprendan mejor No vamos a hacer en función de N Vamos a hacer simplemente Para unas 6 particiones Va a tardar A ver cuántos hagamos Los tercios Hagámosle Hagamos con 5 particiones Los tercios No importa Hagamos 6 pedacitos Vamos a tomar De la siguiente manera Aquí lo vamos a partir En 3 Aquí lo vamos a partir En 3 Vamos a hacer esas particiones Vamos a hacer esas particiones Entonces vamos a tomar Estas áreas Solamente ahí Aquí en este caso Este sería para nosotros Que X sub 0 Que es igual a 0 Este va a ser Nuestro X1 Nuestro X2 Nuestro X3 Nuestro X4 X5 Y este va a ser Nuestro X6 Ya está Tenemos 6 pedazos 6 partes Entonces vamos a suponer Lo siguiente Que cada uno De estos pedacitos O sea De estas particiones Que se llaman Tengan Igual longitud ¿No es cierto? ¿Cómo se hace Para que tengan Igual longitud? ¿Cómo hacemos? Vemos simplemente Que la longitud A esto lo vamos a poner Como delta X Las bases ¿Cierto? Ponemos como delta X Es decir Vamos a suponer Nosotros Que delta X Siempre va a ser igual A 2 menos 0 Sobre 6 Para 6 pedazos Entonces que sean iguales ¿Cuánto va a medir Esta función aquí? Va a medir 1 tercio 1 tercio 1 tercio 1 tercio 1 tercio 1 tercio Siempre medio 1 tercio Si ustedes se dan cuenta Aquí cuántos serían 1 tercio Más 1 tercio Más 1 tercio ¿Cuántos veces hay aquí? 6 tercios Y 6 tercios Llega a 2 De acuerdo Llega a 2 Es decir Aquí vamos a establecer Lo siguiente Que aquí para nuestro caso Delta X Va a ser igual A 1 tercio ¿Cierto? Ya está ¿Cómo se calcula eso? Simplemente La longitud Dividido Para la cantidad De De particiones Que se quiera hacer Si quiere 6 Dividimos para 6 Si queremos 10 Dividimos para 10 De acuerdo De tal manera Que aquí ¿Qué sería? X sub 0 Va a ser igual a 0 Aquí es 0 X sub 1 ¿Qué sería para nosotros? X sub 1 ¿Cuánto llega acá? 1 tercio Porque estamos yendo De 1 tercio A 1 tercio 1 tercio X sub 2 Va a ser igual A 2 tercios X sub 3 Igual a 3 tercios Dejémoslo así No lo simplifiquemos No lo simplifiquemos X sub 4 Igual a 4 tercios X sub 5 Igual a 5 tercios Y X sub 6 Igual a 6 tercios Fíjense que se llega a 2 Estamos yendo Desde 0 Hasta 2 Efectivamente Quieren entre 0 Y 2 De acuerdo Todo depende De cuánto se va a dar Y en general Aquí se pone esto Supongamos que comiencen A y terminen B El delta X Si te queremos Que las particiones Sean iguales Simplemente tomamos B menos A sobre N Es decir La longitud De todo esto Dividido Para la cantidad De particiones Para el número De particiones Que se quiere En este caso 6 para 6 Ya lo vamos a hacer En general después Entonces De aquí ¿Qué nosotros vemos? Para que usted se fije Vamos a tomar Áreas que estén Inscritas Entonces aquí Queda 0 Aquí queda esto Así 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 Y así ¿Estamos? Vamos a sumar Esas áreas De acuerdo ¿Qué serían Para nosotros Estas áreas? Cada caso Que se tiene Es un rectángulo Cada caso Que se tiene Es un rectángulo Aquí en este caso Sabemos que la función Es de X cuadrado ¿No es cierto? Aquí va a ser ¿Qué? F de 0 O sea ¿Qué sería equipado? Como la función Es X al cuadrado Entonces Para ver Las alturas De cada uno De los rectángulos ¿Qué hacemos? Sería F de X sub 0 En este caso Es 0 De acuerdo Para el segundo caso F de X 1 Esto es lo mismo Que poner F de X De un tercio Que será igual A un tercio Al cuadrado El siguiente ¿Cuál es el Acuérdense Que estamos Viendo las alturas Porque finalmente ¿Qué quiero calcular? El área De cada uno De estos cuadrados De estos rectángulos Y luego Lo sumamos Y ahí tenemos El área Que se adquiere ¿Es cierto? Entonces ¿Esto cómo sería F de X sub 2 Que es igual A F de 2 tercios Igual a 2 tercios Al cuadrado El otro Va a ser ¿Cuánto? F de X 3 Igual a F de 3 tercios Igual a 3 tercios Al cuadrado No lo simplifico Porque Ya se van a dar cuenta Por qué me lo he dicho F de X 4 Igual a F de 4 tercios Igual a 4 tercios Al cuadrado El otro será F de X sub 5 Igual a F de X 5 tercios Igual a 5 tercios Al cuadrado Y no me hace falta más No me hace falta más ¿Por qué razón? Porque aquí llegamos Solamente hasta cuál altura Hasta esta altura ¿Estamos? No hace falta Le sumo este Más este Más este Más este Etcétera ¿Estamos de acuerdo? Entonces Vamos a sumar Las áreas De esos rectángulos La suma Entonces ¿Cómo sería aquí? La suma De esos rectángulos De 6 De aquí le ponemos De 6 pedacitos Entonces ¿Qué tendríamos de aquí? La base Que sería F de X Sub 0 Por nuestro Delta X Luego vamos Reemplazando Más F de X 1 Por delta X Más Etcétera Más F de X Sub 5 Por delta X ¿Estamos de acuerdo? ¿Están o no están las áreas De todos los rectángulos? Hasta 5 Entonces fíjense Aquí hemos sumado Etárea Más esta Más esta Más esta Etcétera Hasta eso Es decir Esto es igual a que A F Esto sería Delta X Que multiplica Acuérdense Que los delta X Son iguales Esto va a ser F de X Sub 0 Más F de X 1 Más F de X 2 Más F de X 3 Más F de X 4 Y más F de X 5 Entonces Finalmente ¿Qué queda aquí? Ahora si Vamos a reemplazar Todo Delta X ¿A qué es igual? Un tercio Que multiplica F de X Esto queda 0 0 al cuadrado El otro ¿Será cuánto? Un tercio Al cuadrado El otro ¿Qué es? Más 2 tercios Al cuadrado Más 3 tercios Al cuadrado Más 4 tercios Al cuadrado Más 5 tercios Al cuadrado No sé si me estoy explicando De esa manera Saquemos factor común ¿Cuál es el común En este caso? Un tercio Al cuadrado Entonces Aquí va a quedar Como ya tengo un tercio Aquí simplemente va a quedar 1 sobre 3 al cubo ¿No es cierto? Entonces ¿Aquí qué queda? 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado Más 5 al cuadrado Fíjense ustedes ¿Qué queda? ¿Es o no es La suma que tenemos aquí? Es exactamente Esa suma Esa es la suma Por esa razón Es que estábamos viendo eso Entonces Si nos damos cuenta Esto será igual a cuánto? A 1 sobre 3 al cubo Que multiplica ¿Cuál es la fórmula esa? Que va desde 1 hasta 5 N cuánto vale aquí? 5 Entonces sería cómo? 5 por 6 ¿Por cuánto? Por 11 Sobre 6 Es decir Este 6 va con este Queda 55 Sobre 27 Seguro Que esto no es todavía El área que nosotros queremos Porque lo que queremos ¿Qué es? El área abajo La curva Estamos Y seguro que hay error Seguro que hay error El área va a ser mucho mejor Porque estamos Haciendo mucho más grande Entonces quiero que ustedes hagan Porque Si nos alcanza todavía Aquí el tiempo Ahora tomemos El mismo caso ¿De acuerdo? Y hagámoslo para n pedazos Para n particiones Para que quede en función de n Porque aquí podíamos tomar No solamente para Para 6 Sino en general Podríamos tomar para n ¿No sé? Que sea n pedacitos iguales No sé si es que hay alguna pregunta Entonces vamos a tomar ahora esto Antes que nada Vean Si tienen alguna pregunta ¿Está bien? Bueno Voy a borrar El procedimiento es el mismo Pero aquí lo quería hacer numérico Para que ustedes Se den cuenta Entonces aquí vamos a suponer esto Que no sea hasta 6 Sino que sea hasta X sub n Esto sea X sub n Para un n cualquier Entonces aquí vamos a suponer Que sea así ¿No? Más pedacitos Pero no hace falta aquí Si podíamos suponer aquí ¿No? Pero la idea es exactamente La misma Por si acaso Entonces aquí va a quedar X1 X2 X3 Etcétera Hasta X Lo mismo Entonces ahora sería esto Así más Y sigue siendo la suma Si no que ya no va a ser para 6 Si no hacemos para n términos ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente Con la misma función O sea ¿Cuál va a ser la base ahora? La base será Nuestro delta X Vamos a tomar nuevamente Que las bases sean iguales ¿Verdad? Al ser las bases iguales ¿Cómo sería? Siempre se va a tomar La longitud Dividido para el número De particiones que se quiera En este caso n Dividido para n ¿De acuerdo? Entonces simplemente Esto va a ser ¿Cuánto? 2 sobre n Esta longitud Dividido para n Siempre va a ser así Es decir En general Si ustedes tienen esto Aquí tiene A Acá tiene B Y nosotros comenzamos a hacer Estas particiones ¿No es cierto? Pero las particiones tienen Igual longitud ¿No es cierto? Igual longitud Entonces esto va a ser Nuestro X sub 0 Igual a X1 X2 Etcétera Hasta que se tiene XN Entonces cada pedacito de aquí Es un delta X Y el delta X En general va a ser Cuando son iguales Desde luego Siempre viene dado Como B menos A sobre n ¿De acuerdo? Siempre Cuando son iguales Cuando las longitudes son iguales Si no son iguales las longitudes Pues ya esto ya no sirve ¿De acuerdo? Porque ahí si hay que darlo uno por uno Pues ya Y es diferente Entonces por esa razón Aquí ponemos A para nosotros vale 0 B para nosotros vale 2 Por esa razón Ponemos 2 sobre n ¿Estamos? Entonces Nuevamente Hacemos el mismo procedimiento ¿Cómo va a quedar aquí? X sub 0 Igual A 0 Hay una vuelta que dar El siguiente ¿Qué me queda? Si ese es 0 Porque comienza en 0 Supongan que hubiera comenzado en 1 Entonces sería 1 Ahí depende de la función Y depende del intervalo X sub 1 ¿Va a ser igual a cuánto? A 2 sobre n X sub 2 ¿Qué sería para nosotros? Aquí ya sería Esto es un delta X A ver para que quede más claro Esto es igual a delta X Igual a 2 sobre n Para X sub 2 Para llegar acá ¿Qué sería? 2 veces delta X Sería 2 veces delta X Y pongámoslo ahora 2 por 2 Sobre n Quiero generar una fórmula De alguna manera Porque si no Porque si no se podía poner 4 Sobre n ¿Cierto? Esto es como que pusiéramos 1 por 2 Sobre n X sub 3 ¿Qué sería aquí? 3 por delta X Es decir Y esto va a ser igual a 3 Por 2 veces sobre n ¿Está bien? El último Ponamos aquí X sub 4 Igual a 4 Por delta X Igual a 4 Por 2 sobre n En general En general ¿Qué va a quedar aquí Para nosotros? Llegamos hasta X sub n No No llegamos hasta sub n Llegamos hasta acá No ¿Cuál es este caso aquí? Este es n menos 1 ¿Estamos? Es n menos 1 Entonces esto sería X sub n Menos 1 ¿Igual a cuánto? n menos 1 Por delta X Es decir Esto es igual a n Menos 1 Por 2 Sobre n ¿Estamos? Ahí está la cosa De aquí entonces ¿Qué tenemos? F de X sub 0 ¿Por qué hago esto? Porque vamos a necesitar Las alturas De cada rectángulo Esto queda 0 Porque aquí no hay problema Acuérdense que la función Siempre es Aquí en este caso Es X al cuadrado ¿Qué queda de aquí? F de X 1 Va a ser igual a cuánto? A 1 por 2 Sobre n al cuadrado Que la función es X al cuadrado F de X 2 Sería 2 Sería 2 Por 2 Sobre n al cuadrado Y aquí se podría poner esto también De la siguiente manera Fíjense ustedes Allá vamos a ver F de X sub n Sub 3 Igual a 3 Por 2 Sobre n al cuadrado Y en general Pongámoslo aquí Pongámoslo Un ratito Antes que nada Para que no confundamos Pongámos que sea X sub i ¿A qué va a ser igual X sub i? Y por delta X Igual a i Por 2 sobre n No sé si me estoy explicando Para i sea cualquiera X sub 2 3 10 20 Cualquiera Y finalmente Llegamos al último Que será X de n Menos 1 Que es N menos 1 Por delta X Que es igual a N menos 1 Por 2 sobre n ¿Estamos? Sino que este Para ubicar en cualquier posición Entonces aquí ¿Qué queda? Que este va a quedar Como F de X y Que sería para nosotros ¿Qué es para nosotros? Y por 2 sobre n Al cuadrado Y eso es lo que nos va a quedar Entonces La suma de n términos Que nosotros tenemos ¿Cómo ha sido? Siempre es base Por altura Siempre es base Por altura ¿Bien? La base Como es la misma Yo voy a poner Que sea delta X Que es la base Por cada una De las alturas Y esto simplemente Es igual a que F de 0 Más F de X 1 Más F de X 2 Más etcétera Más F de X N menos 1 No sé si me estoy explicando Y en general Si nos damos cuenta ¿Qué representa esto aquí? Delta X Por la suma De igual a 1 Hasta n ¿De qué sería esto aquí? De F De X Apongamos de aquí X 0 De Y Menos 1 Eso es lo que se tiene F de X Y menos 1 Es la suma de todo eso Entonces fíjense Cuando Y vale 1 Me queda F de X Cuando Y vale 2 Me queda F de X 1 Hasta que finalmente Me queda Cuando Y es igual a n ¿Qué me queda? F de X N menos 1 ¿Estamos de acuerdo? Como yo ya conozco esto Delta X ¿Qué es para nosotros? Y igual a 1 Hasta n ¿A qué es igual esto aquí? Si yo ya conozco Que F de X sub Y Es de esta expresión ¿No es cierto? Esa es la expresión Que tenemos F de X Y menos 1 ¿A qué va a ser igual? Sería Y menos 1 Por 2 Sobre n Al cuadrado No sé si me estoy explicando Porque yo conozco Que esto es F de X sub Y Entonces F de X Sub Y menos 1 Es de esto ¿De acuerdo? Y esto en general ¿A qué es igual Delta X? 2 sobre n 2 sobre n Por la sumatoria De igual a 1 Hasta n De Y menos 1 Al cuadrado Por 2 al cuadrado Sobre n Sobre n al cuadrado Fíjense Y esto a su vez Como esto No depende de Y lo puedo sacar Como constante Entonces va a quedar 2 al Q Sobre n al Q Por la sumatoria De igual a 1 Hasta n De Y menos 1 Al cuadrado Vean por favor ¿A qué es igual eso? Para eso están las fórmulas Para eso están estas fórmulas Para eso están estas fórmulas Veanlo por favor Y va a quedar En función de n Y ahí simplemente Lo que hacemos ¿Qué es? Reemplazamos Queremos que n sea 10 Reemplazamos De n igual a Queremos que n sea 100 Reemplazamos Y ahí queda Como una fórmula Para establecer eso Veanlo por favor ¿Cuánto queda? 4 tercios Quedó n al cuadrado Más n al menos 3 Sobre n al cuadrado Entonces aquí sería 8 sobre n al cubo ¿No? Por Aquí me está diciendo ¿Qué es? 4 tercios No, no Digo ya Ah, ya todo Ya, ya, ya Dice que queda Yo no lo he hecho Dice que queda Aquí pongámosle Por si acaso Un signo de interrogación 4 por Para 4 tercios De numerador 2 n al cuadrado Más n al menos 3 2 n al cuadrado Más n al menos 3 Sobre N al cuadrado ¿Estamos? ¿Está bien? Y creo que está bien Creo que está bien Esto va a ser igual a qué A4 Sobre 3 Que multiplica Separemos aquí 2 más 1 sobre n Menos 3 sobre n al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Si es que todo está bien Es esto Si es que todo está bien Es esto Hay que confirmar Por favor Hay que confirmar Entonces fíjense ustedes Si n es igual ¿Cuánto hicimos hace un momento? ¿N cuánto valía? 6 6 Veamos si es que n vale 6 Tiene que salir lo mismo Tiene que salir lo mismo Si n vale 6 ¿Qué me va a quedar? 4 tercios Por 2 ¿Aquí cuánto es? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde el error? Más 1 Aquí dice que es más de 1 ¿No ve? Por eso le pongo ese signo de interacción Por si acaso Dice que es más de 1 A ver Reemplacen por favor Cuando n vale 6 Y debe coincidir Con lo que teníamos Si sale ¿La respuesta cuánto nos dio hace un momento? 55 sobre 27 Dice que Debería ser lo mismo Sale lo mismo Y ahora puede darse lo siguiente Dice que sale lo mismo Está bien Pero aquí va más allá Podría ponerse cuando n vale 100 Vale 1000 Vale 10.000 Lo que sea Pero supongamos ahora ¿Qué es lo que sucede A medida que las bases Tienden hacia 0? ¿Qué sucede? ¿Qué estamos calculando ahí? ¿Qué área estamos calculando? El área de toda De toda la región Que está bajo la curva ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer? Simplemente tomamos El límite Como ya tenemos todo eso Entonces simplemente Podríamos tomar El límite ¿No es cierto? Tomamos el límite Cuando n tiende al infinito Para n es sumamente grande De sn Que esto ha sido igual Al límite Cuando n tiende al infinito ¿De qué quedaba De la suma de sn? Esto es 4 tercios Que multiplica ¿Cuánto? A 2 más 1 sobre n Más 1 sobre n cuadrado Si nos damos cuenta ¿Qué sucede Cuando n tiende al infinito? Esto tiende a 0 Y esto tiende a 0 ¿El resultado cuál ha sido? 8 tercios Esta ya es del área exacta Ese es del área exacta Bajo la curva Quiero que hagan lo siguiente En el mismo ejemplo Que estamos viendo aquí No tomen para las áreas De los rectángulos Que están inscritos Sino que circunscriben Me refiero específicamente A esto En lugar de tomar esto Ahora vamos a tomar así Tomamos este Tomamos este rectángulo Tomamos este rectángulo Tomamos este Y así sucesivamente Al final Quiero que se den cuenta Que toman al infinito La respuesta debe ser la misma Porque ahora ¿Qué es lo que sucede? Supuestamente el área Va a ser mayor sumando Pero a medida que La cantidad de pasos aumenta ¿Qué pasa con eso aquí? Va disminuyendo Y debe tender a la misma área ¿Estamos? Ahí quedamos La próxima clase Avanzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!